175 estudiantes de los últimos cursos de los grados y los másteres en diseño, comunicación audiovisual, digital y tecnologías interactivas que imparte la Universitat Politècnica de València han participado en Quédate, Diseña y Comunica. Se trata de una iniciativa organizada por el Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento de la UPV, que viene avalada por el éxito del programa de captación de talento Quédate y la buena acogida que han obtenido las dos ediciones del sectorial Bio. Este Quédate es un Quédate sectorial, dedicado principalmente al sector de diseño y de comunicación audiovisual o entorno audiovisual. Dentro de lo que sería el programa de captación de talento Quédate, vamos haciendo pequeñas inmersiones en otros sectores más concretos. En el Quédate Global, que es el grande, el que abarca todas las titulaciones, que tiene un proceso de selección más complicado que estos, el 72% de los estudiantes recién titulados han sido contratados por las empresas. En estos el porcentaje baja un poquito. También es cierto que hay mucho estudiante que a veces a ellos mismos lo hacen por probar, pero estaríamos hablando en torno a un 60%. Tras la presentación de la jornada, la actividad ha consistido en breves dinámicas de grupo, que han permitido a los asistentes interactuar y darse a conocer. Creo que es una experiencia más que es interesante tener para futuras experiencias laborales, así que espero un poco la experiencia de las situaciones que nos planteen las diferentes empresas, ver también lo que buscan de nosotros, de nuestra titulación. Es una gran oportunidad sobre todo para salir a la luz, ya que hay muchas empresas que quieren gente, buscan gente y nosotros también queremos salir. Me gustan mucho videojuegos, animación, fotografía, son ramas que me gustan mucho y si puedo trabajar en alguna de ellas sería lo ideal. Quédate Diseña y Comunica, que se ha desarrollado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Ha sido una oportunidad tanto para el alumnado de la UPV como para las empresas que en este sectorial han participado. Nosotros siempre hemos apoyado al Vicerrectorado de Empleo en todo este tipo de actividades. El hecho de que lo hayan hecho en un específico del ámbito del diseño y la comunicación nos da una oportunidad tremenda a la escuela, para demostrar que nuestros estudiantes, nuestro alumnado tiene talento realmente. Buscamos gente que se forme desde el inicio de la universidad y que pueda crecer con nosotros en nuestro departamento, en una empresa real. Principalmente lo que buscamos es talento y también fomentar y apoyar el emprendimiento y la captación de esos nuevos talentos y la innovación desde Valencia, que es un punto de innovación muy importante para nosotros. Cabe recordar que Quédate es el programa de captación de talento que en el año 2015 puso en marcha la Universidad Politécnica de Valencia. Pionero en el marco universitario público español, persigue ayudar al alumnado a incorporarse al mercado laboral. Pionero en el marco universitario público español.